Como seguimiento a las acciones de protesta que llevan a cabo comuneros de Calzónzin por la detención de uno de los habitantes del lugar, estudiantes normalistas y pobladores de este sitio nuevamente mantuvieron bloqueado uno de los principales accesos a Uruapan. Desde temprana hora los inconformes se apoderaron de algunos camiones de carga y autobuses, los cuales fueron atravesados sobre la vialidad del Boulevard Industrial, a la altura de Calzónzin, y un segundo bloqueo frente a la planta de Pemex, justo en el acceso a la autopista Siglo XXI. Los inconformes demandan la liberación inmediata de un comunero que en días pasados fue detenido con base a un mandato emitido por un juez y cumplimentada la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Regional.